hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que estén pasando genial aquí su panita pinceladas una vez más con ustedes voy a utilizar el bedwild con full escopetas tóxicas gracias al amigo r80r1 que utilizó mi código pinceladas.gt en la tienda le voy a colocar estos módulos para tener más sanación y controlar el daño gris y vamos a ver si estas habilidades me ayudan un poco si hay habilidades interesantes pero yo creo que es cuestión de que si va a jugar muy de cerca o a mantener la distancia pero estas wonder walker para mí son las mejores sin duda alguna es que va gracias a todos los que están usando mi código dejándome por allí buenos comentarios inclusive a los que han hecho donaciones en paypal no ha revisado a todo el mundo por allí vi que tenía varios mensajes tengo que escoger algunos ganadores pendientes no tengo cabeza realmente para ponerme a ver ideas etcétera pero si va a seguir haciendo contenido porque necesito de esto y ustedes son los únicos realmente que les puedo comentar mi situación ya que bueno tristemente todos mis amigos inclusive mi familia se ha ido del país está hoy pues está estable no ha salido todavía de la trombosis están aplicándole un tratamiento anticoagulante creo que se dice así de verdad que pues todo comenzó como un dolor de cabeza vimos a los médicos analgésicos tomados luego inyectados luego más cosas y bueno de verdad que pues esta sensación de incertidumbre que uno tiene como esa impotencia esa incertidumbre de darle un beso antes de venirme a la casa decirle te amo y no saber qué va a pasar durante la noche obviamente que pues eso lo que me tiene realmente mal siento una impotencia que no puedo hacer nada realmente no puedo hacer nada para mí es mi mundo mi vida mi mañana jamás me he imaginado la vida sin ella entonces gracias a todos los que están haciendo donaciones y disculpen si no los he visto a todos y voy a hacer vídeos y vídeos porque es la única forma de distraer mi mente mi mente está colapsada vamos a ver que salen los gameplays bueno ya este mapa es mucho más corto obviamente que el bear with se va a sentir bien acá no siempre y cuando pues uno se esconda y no te destruyen en segundos yo me iría bastante por este lado con el titán no lo que este lado es el que más me combina a mí con el titán pero vamos a ver cómo se desenvuelve la batalla ahorita queremos expresionar hacer daño este mantiene ante sigilo por lo que veo que hemos posicionado un poco para sacar el titán se va a poder sacar el titán que aquí me estoy donando yo no sé qué carajo estoy haciendo hasta no sé qué carajo estaba haciendo yo ahí recibiendo daño yo hay que posicionar lo que estoy haciendo desdoblando el robot que viene alguien aquí va a salir este seguro que matarme a ver a este creo que me lo puedo llevar es un fendril duro que me lo pueda llevar así que me escondo voy por la del medio hay un raptor por allá con pinta de que mi equipo no va a poder destruirlo así que va a sacar el cubrio grita a ver qué tanto daño le puedo hacer si recibe daño si recibió y me destruyó o este me destruyó como carajo me destruyó no no sé no es posible en este juego me encanta war robots pero no me encantan esas cosas extrañas que suceden a ver déjame bajar el escudo perfecto bro bro hazle el focus al que está matando todo el equipo no le hagas focus a los otros a los otros cualquiera lo puede matar es a este man el que veo que mato todo el equipo bueno pero al final le bajó la vida bastante bien o sea y no saltas tan seguido yo creo que es cuestión de que el juego está laggeado y quizás me hizo daño y no contó y después y con todo algo así me imagino porque veo que estaba legal el man no hay un campo déjame decirle prueba a este tipo yo tengo antes no no tengo antes y lo normales ok lo que no quiere que me mate el camper fin uff saca un mauler no mames con el mauler quiero ver si mato a este para el mauler bueno el mauler no sé el mauler no quería matarme entonces no sé qué carajo está haciendo lo que sí sé es que voy aquí a ver si puedo destruir el dagon ok el dagon se escondió no pasa nada ya está el otro ok casi le doy al otro porque estaba muy lejos bueno es que yo creo que el principal problema de este juego a nivel de campeón es que la gente no quiere ir por balizas verdad o sea creo que es un problema real o sea esto es algo totalmente real la gente no quiere ir por balizas mira ya hay 1, 2, 3, 4 en ese lado quizás no es necesario tantos no sé vamos a ver cómo me enfrento con el mauler dudo mucho pero todo es posible no sé qué armas tiene que me voy a quedar aquí porque no tengo anti sigilo y quiero ver si puedo destruir este man no no este man sabe esconder no me va a salir un poco la vida él se va a lanzar ahorita así que sí pero no creo que tenga rompescudo verdad no este titán no tiene yo me escondí porque obviamente tengo miedo a las cosas como son tengo miedo bro déjame decir puedo eliminar este man que va a estar allí jode que jode jode que jode ese y déjame ver aquí entonces alguien está haciendo full daño al mauler déjame meterle aquí fuerte 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 ok le voy a hacer la provocación para que no pueda hacerle daño directo a más nadie creo que está como un poco largueado el juego sí aquí sería súper genial que él me haga daño a que me dé más vida pero no el man es que ese titán tú sabes cuál es el principal problema del titán o sea el dilema de él de tú hacerle daño es que el man aguanta muchísimo si titán aguanta tanto que se vuelve imposible de hacerle algo y bueno vamos a ver si podemos que no me delete obviamente no él se va a seguir escondiendo y yo va a seguir también escondido ok déjame ver si lo puedo destruir aquí ¿no? déjame ver porque creo que me llegó alguien por la espalda pero ok estas escopetas como no le tengo más daño si no tengo el control de daño gris toda esta paja ¿sí? déjame ver ok 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 si le estoy haciendo un poquito de daño no es tanto yo creo que si hace falta daño si te vas a enfrentar estos amables daño si no está jodido ¿no? y le voy a aplicar por ocasión por ocasión para que se vaya de aquí o vea qué carajo va a hacer con su vida pero la escopeta en sí fíjate que no tengo como bajarle la vida decentemente mira no le hago nada o sea literal no sé qué módulos tendrá no sé qué carajos tendrá ese man pero no le hago un carajo ok vamos a hacerle aquí a este aquí para ver si salta bueno salto para carajo este man lo va a matar no no sí sí lo mató también y vamos a ver el mauler allá hacerle provocación que se siente incómodo quiero que se siente incómodo yo voy a seguir aquí a ver si puedo destruir a este tipo que no me caigan los dos ok voy a poner aquí el escudo que él me siga dando a mí está bien no le hago nada gente o sea no es mentira mía ustedes ven que no le hago nada necesito o sea tengo buen aguante pero obviamente que necesito una mejor ayuda aquí en cuestión de daño no porque es que no le hago un carajo si él me quiere perseguir con su habilidad que tiene mejor tiempo que yo en el escudo me ha terminado matando no lo dudo en cuestión de el escudo mío se va a tardar mucho más en hacer buen de repente le hizo un daño demencial no sé qué carajo acaba de pasar pero de repente le hizo un buen daño no sé qué carajo de ese que el juego está bulla no aquí se me mató porque aumenta mucho el daño así pero estuvo bien o sea sentí que estuvo bien en cuestión de aguante yo quería que el verbo aguanta así pero vas a tener el problema del daño que no vas a poder destruir a un mauler de repente le hice mucho daño no pero no sé por qué no antes no le hacía un carajo no tengo cabeza ahorita para estar pensando si es hacker o no es hacker en un día normal pensaría que el man es hacker no pero bueno a ver pero es que como que estoy bugeado o sea este man viene por mí creo que está el mauler atrás también sí que sí viene el mauler allí déjame ver uff no me quería perder la baliza ok me van a echar un poquito de pateas creo que me van a matar porque la habilidad del tipo es demasiado fuerte pero si estos dos se entretienen conmigo voy a estar mejor sí lo único que tengo es que echar pateas porque son de esos tipos que quieren hacer daño y no ven las balizas entonces que te puedo decir no no es mi culpa no es mi culpa que sean así es lo que me concibe en campeón gente que no va por balizas tiene meta, tiene vainas buenas, este más va por la baliza que no bro ves estuvo bien o sea como prueba creo que estuvo bastante chido que tú te des cuenta lo que sucede realmente con este titán con escopetas yo le colocaría daño loco es que se sintió bien pero ningún otro aliado me ayudó en el gameplay si alguien me fuese ayudado quizás entre los dos fuésemos destruido y yo fuese aguantado muy bien con el escudo vamos a ver creo que este era el que tenía el mauler a ver que tenía tenía dos, tenía un mauler de defensa por eso quizás no le hacía daño fíjate que los módulos están enfocados en defensa vamos a ver ustedes me dejan su opinión allí en los comentarios como ven al bedwyr con escopetas tóxicas bueno este mapa de verdad que ese mapa es complicadísimo gente o sea no es el mejor mapa para el bedwyr trataría de no sacarlo al principio es más me gustaría sacar mejor el Fenrir Ultimate pero les doy esos consejos cuando son mapas como este como Springfield yo ejemplo trato de no sacar los titanes que yo uso tipo luchador tipo india porque sé que me lo van a matar muy fácil trato de sacarlos después cuando ya veo que titanes hay porque el problema verdadero ahorita es que el bedwyr te lo deletean si te lo deletean muy fácil el titán camper y mucha gente tiene camper, tiene ese titán entonces te lo parten, te lo parten de una vez déjame ver si puedo destruir a este man este viene con eléctricas no sabía no me había dado cuenta que tenía eléctricas bro déjame ver si puedo echar para atrás antes que me paralice uff no me paralizo una vez déjame hacerle daño pues ya que hay que hacerle daño a ver porque tengo el titán este el dron, tengo el dron que evita pero me mató el camper allá atrás ok ahí está bien, creo que me queda me quedo difícil allí no me me dispersé y no me di que todos los enemigos estaban por este lado vamos por esta baliza a ver vamos a ver si le puedo dar a este hay otro que me está campeando hay varios campers, si no podemos ganar la baliza y evitar la destrucción va a estar difícil, lo voy a ser sincero va a estar muy difícil darle la vuelta a esta partida hay que presionar son balizas y tratar de hacerle daño a estos manes estos manes no quieren ir por balizas están haciendo daño entonces hay que tomar eso también como ventaja en que sentido como ventaja pues darle nosotros por las balizas y que luego ellos saquen robots a lo loco tratando de recuperar balizas pero ya están muertos ya que sea tarde no vamos a ver si eso funciona es de que siguen, 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 siguen aquí este me va a disparar el camper este si o no, yo sabía que me iba a disparar déjame si le puedo dar a este man porque el camper bien o mal está allí hace buen daño y todo pero está allí como de estorbo son de esos manes que no van por balizas oh loco me mató, está bien, estuvo bastante bien casi que puedo sacar al titán voy a dejarlo los ultimate de ultimo por cuestión de apoyar mejor esto es un loco no, pensé que esto fuese un scorpion si no lo ya fuese dado de una vez pollo ok loco ya muérete voy a tratar de ir por este lado fíjate que ellas no están llenas por balizas eso es un síntoma bien para ti, para mi equipo si quieren hacer puro daño y campear allá hay dos campers los voy a dejar hasta el final los voy a dejar hasta el final cuando mi equipo pueda recuperar todas las balizas que necesitamos a ver, aquí llegó este uff, que bien y ahora me voy a poner aquí yo el fuente como para que no puedan darnos los uff, no sé cómo me paralizaron bro pero lo hicieron no, aquí estoy muerto ya no hay forma en que me salven listo voy a sacar al titán ahora sí minuto 6, no me gusta sacar al titán antes que los enemigos pero voy a ir por la baliza del centro a ver si puedo hacer algo por aquí hay otro titán por aquí hay otro camper hay que dejar los campers como les digo los campers hay que dejarlos ser felices hay un doña metralleta uff, ese sí es un pequeño problema vamos a ver qué podemos hacer aquí vamos a ver si este man avanza no avanza se va a echar para atrás yo en este caso tendría que echarme para atrás lo máximo que pueda y ver si puedo hacer algo ahorita a ver si tengo la habilidad aquí y meterme aquí debajo aquí es como mi escudo ahorita pero personal ya el titán que estaba ya fue eliminado perfecto y voy a ver si puedo recargar la nave poco a poco ya sé que estos manes no son de ir por balizas entonces no me voy a dar mala vida por eso o sea las balizas sé que no van a ir mucho por balizas el man se va a esconder etcétera etcétera como les digo ya esto tiene pinta que es así déjame decirle puedo llegar a esta kill ok tengo como una especie de laxito no me vamos con el lax ok ahí nos llevamos la kill y vámonos por la baliza otra vez para llenar la nave lastimosamente no se acomodí antes no pude llenar la nave ya bueno ya la llené fíjate que el man nada loco los manes nada que que hacen daño por balizas o sea nada que van por balizas se enfocan solamente en el daño no mames por esa vaina loco o sea que tienes un titán si no vas a ir por balizas bro y bueno yo estoy aquí defendiendo esta zona que está bien ¿no? o sea estoy jugando bien con el titán quizás no estoy yendo por todo el mundo porque en este mapa yo creo que no se puede si o sea esta es tu zona de defensa si me voy para allá y me quedo sin escudo me quedo sin un carajo lo más probable es que pierda el titán de una vez si? entonces da apoyo por balizas y todo esto es la mejor forma de jugar en este caso déjame ver si este más me hace daño a mi dudo mucho que sea la mejor opción irme para acá adelante ¿no? este me hizo provocación perfecto ok y acá quien está allá está este déjame hacerle provocación a este para que no pueda disparar uff alguien lo mató perfecto y por acá déjame ponerme la nave porque me hicieron provocación otra vez jajaja me hicieron provocarme jajaja vamos a hacerle a este man porque no me interesa el raptor no me interesa nada bro no me interesa más nada ok este man bueno ganamos este man me estaba haciendo con la blaze pero tiene meta pero no van por balizas que se puede hacer si? creo que jugué muy bien con el con el héroe en este mapa la mejor forma es estar en el centro y que ellos no vayan por balizas y tu ganas si quieres ganar ¿no? si te quieres ir de lleno hacer daño y bueno y etc etc mira el primer lugar 0 balizas vamos a ver que tanta meta tenía ese man era el doña metralleta mira bueno loco como es posible que alguien así no vaya por ninguna baliza y seguro que dice que el matchmaking no funciona bueno gente no se te olvide de darle like suscríbete al canal que eso también me ayuda muchísimo